Mira que había tramas raras, pero como empezó esta historia, se me abrió el hoyo, y por eso hoy, en el Ucho Senpai, Kanagi. Esta es la historia de Jin Mikuriya, un pibe artístico que haciendo una escultura de madera de una chica, esta escultura toma forma humana, casi como Pinocho, pero Pinocho sigue siendo de madera. Ah, por cierto, Jin tiene la voz de Zenitsu, y creo que debe ser el único seiju hombre que me cae bien que hasta iría a comer en su casa. Mira lo que te digo, mi joven espectador, eh. Esta escultura, tras tomar forma humana, mejor dicho, una waifu humana, se le presenta a Jin diciendo que es una diosa, y se materializó porque la madera donde Jin estaba haciendo la escultura era de un árbol sagrado. Árbol sagrado que valió chorizo, y se lo dieron a Jin para que haga la escultura. Gracias a esto, la autodenominada diosa fue a su templo y se da cuenta que su árbol no está, y el templo tampoco, porque el templo lo iban a sacar porque ahí no iba ni dios. Fua, como estoy con los chistes, ¿no? Culpa de cortar el árbol, ella no puede usar sus poderes para curar impurezas que casualmente se manifiestan en forma de insectos, que da la casualidad que ningún humano corriente puede tocarlos. Pero Jin sí puede. Vaya a saber por qué, ¿no? Porque se autodefine como alguien con mucha percepción a lo paranormal, así que no, no te sabría explicar muy bien. Así es como Jin va a ayudar a esta supuesta diosa a exorcizar a estos bichos. Por cierto, no te dije el nombre de la loca y se llama Nagi, que a partir de ahora va a convivir con Jin con la excusa de que ella es una media hermana de él. ¿Cuándo será el día que no escuche hermana en una trama, por favor? Pero bueno, hay que conformarse que no tienen relación sanguínea, gracias a Dios. Porque encima de todas las casualidades que pudo haber en la vida, Jin vive solo porque su madre vaya a saber si estiró la pata o no, pero su padre, quien permanece vivo, trabaja en diferentes lugares, así que nunca esté en casa. Y así empieza la historia de Jin, que tiene una mejor amiga de la infancia, que como en todas las tramas, la amiga que gusta de él, y en las tramas con las que se queda con la amiga de la infancia son contadas con una sola mano, mi joven espectador. Esta chica se llama Tsugumi, mejor amiga de Jin y quien cuida de Jin mientras su padre está vagando por el mundo. Donde se come el verso de lleno de que Nagi es media hermana de Jin. Y sé que te preguntarás, mi joven espectador, ¿qué pasa con Nagi? Si es una diosa, ¿por qué no hace cosas como diosa? O cuando Jin le pregunta algo sobre ella, ella no le contesta. Y vaya a saber, mi joven espectador, esta duda no te la voy a poder aclarar nunca, porque nunca lo aclararon en el anime. Pero bueno, hay momentos en que sí parece que es una diosa, y esto va a crear dudas en Jin si creer o no si es una diosa. Pero bueno, quieras que no, Jin es un buen tipo, y mucho no la va a cuestionar. La trama sigue avanzando donde aparece más y más gente, pero gente bien rancia. Como el mangaka que dice que no ve anime y es terrible otaku. El amigo de Jin, que este es el que Jin admira, pero nunca lo va a lograr superar a él. Y aparte es el que le dio el tronco sagrado a Jin. Y no solo eso, sino que a veces vamos a presenciar momentos bastante hetero, pero no mucho. Pero esto es relleno, mi joven espectador. Relleno para el personaje nuevo que va a aparecer, que se llama Sangue. La hermana real de Nagi. Si tuviera que definirlo bien, sería la misma persona. Porque el árbol sagrado, en su momento, lo partieron en dos, como tu hermana. Y una parte lo llevaron a otro lado de la ciudad, y la otra parte que vendría a ser Nagi, se quedó en el templo. Pero ahora sé que te surge otra duda, mi joven espectador. ¿Cómo se manifestó este pseudo personaje nuevo, llamado Sangue? ¿Acaso fue como Nagi que se metió en la escultura del árbol sagrado? Pero no, mi joven espectador. Sangue agarró y poseyó a una chica que va al colegio de Jin. Y que casualmente, la chica gusta de Jin. Así que con la condición de poseerla, es que Sangue ayude a acercársele a Jin. Pero bueno, olvídate de la explicación de cómo la poseyó, y por qué se enamoró de Jin esta chica, porque nunca lo explicaron. Así que bueno, quédate con la duda como yo me la quedé. En fin, entre Sangue y Nagi se odian. Se podría decir que es una guerra de territorio entre diosas, pero bueno, al parecer entre ellas ganan más poderes mientras más fieles tienen. O sea, más seguidores, más personas que los adulan. Por eso Sangue se hace una especie de idol de televisión, para que los págines, que son una fuente confiable de poder, nunca la van a defraudar. Nagi tampoco se queda atrás y va a estar en el colegio de Jin de forma ilegal, porque no está inscripta. Pero se hace conocida por todo el colegio ganando más fieles. Pero esto no iba a durar mucho, porque el subdirector, a su vez, el padre de la hija poseída, es decir, Sangue, identifica a Nagi, que también es una susodicha diosa. Porque aparte de ser casi dueño del colegio, también es una especie de padre o sacerdote, como quieras decirle vos. No, sería mejor decirle padre porque va al cristianismo. Bueno, con ayuda de este tipo, Nagi entra en el colegio de forma ilegal, y así empieza a avanzar la trama a tal punto que Jin empieza a sentir cosas con Nagi y viceversa. Tanto que así Jin se va a volver terrible tóxico, porque no le gusta que los chicos se saquen fotos con Nagi. Así que básicamente le hace renunciar a su trabajo. Y esto es terrible mi joven espectador, terrible Chernobyl en persona. Pero así como pasan toxicidades, empiezan a haber coherencia por parte de los amigos de Jin. Tanto así que su mejor amigo sospecha que Nagi es una diosa, y lo termina de reafirmar, pero tras averiguarlo quiere proteger a Jin. Que amigazo. Pero esto causa terrible malentendidos en el colegio, diciendo que Jin se la come doblada como tu vieja, y gracias a esto decide que finja tener una relación con Tsugumi o con Sangue, para que no digan que se la mastic. Pero, culpa de esto, ahora dicen que Jin come empanadas y come chorizo a lo grande. Agarrate de tu vieja mi joven espectador, porque estamos llegando al final. Y el padre de la chica poseída le hace entrar dudas al corazón de Jin, diciendo que Nagi y Sangue pueden ser almas en penas, queriendo ser diosas. Y como para no creer mi joven espectador, porque Nagi no le contesta nada con respecto a su pasado, yo obviamente me pongo en los zapatos del pibe, ¿no? Estar manteniendo a una autodenominada diosa que no sabe nada sobre su pasado es un poco engorroso. Pero bueno, esto hace que se peleen porque Jin quiere saber la verdad, y la otra todavía con huevos se enoja. Pero resulta que tras esta discusión nos damos cuenta que los recuerdos de Nagi están bloqueados, y casi no sabe nada de ella misma, así que es normal que Jin sospechara de ella. Nagi desaparece de la vida de Jin por tres días y lo deja con terrible depresión, pero después convencen a Jin para que vaya a buscarla y la encuentra. Y dio la casualidad y van a decir que este anime está lleno de casualidades, pero bueno, da la casualidad que se perdonan mutuamente. Pero aparece un espíritu, que es el espíritu de la vieja donde estaba escondida Nagi, y Jin la reconoce a la señora porque estuvo buscando respuestas de Nagi en capítulos anteriores. Pero bueno, esta persona fallece y su espíritu le agradece a Nagi, y Jin puede ver fantasmas y con esto se confirma. Y así termina esta serie, mi joven espectador. Jin y Nagi vuelven a convivir uno con el otro, fingiendo ser hermanos, Jin más enamorado que nunca de Nagi. Tsugumi se da cuenta que Jin gusta de Nagi, y con esta escena, que yo pensé que iban a volar cabezas como en School Days, pero no, este anime quedó con más preguntas que respuestas, con un final abierto como bostezo de cocodrilo. Pero bueno, nunca hubo segunda temporada, ni ganas tuvieron de hacerlo la verdad, y qué conclusión saco yo de este anime. Si algún día estás haciendo un escultor de una chica, puede que tome vida propia. Buenas noches.